Hola amigos del Cenami, se ha emitido el aviso número 132 de lluvias en la selva. Este aviso es de nivel 3 e inicia el viernes 23 de noviembre y finaliza el lunes 26 de noviembre. En el aviso se detalla que se esperan precipitaciones de moderada fuerte intensidad acompañadas con descargas eléctricas y ráfagas de viento en toda la zona de la selva empezando desde la zona de San Martín, Loreto, Huánuco, Ucayali, Pasco, Junín, Cusco, Madre de Dios y Puno. Se esperan que los días más importantes del aviso sea el 24 y el 25 de noviembre. Los acumulados de precipitación durante el periodo del aviso se esperan de alrededor de 75 litros por metro cuadrado para la zona de selva alta que es la coloración naranja, sin embargo para la zona de la selva baja que es la coloración amarilla principalmente estemos esperando precipitaciones alrededor de los 55 litros por metro cuadrado. Este incremento de precipitación para los siguientes días está asociado principalmente al incremento de la humedad en la zona de la selva. Asimismo, estas condiciones están asociadas a un frente ubicado en la zona norte de Argentina y sur de Brasil la cual está generando también inestabilidad para toda la zona de la selva de Perú. Es por ello que el aviso se emite principalmente para la zona de la selva sur y selva central. Bueno amigos, eso ha sido todo en cuanto al aviso 132. Los invitamos a visitar nuestra página web y seguirnos en nuestras redes sociales. Gobierno del Perú. El Perú primero.